Bueno, y la última. Ay, ay, ay. Ay, qué emoción. ¿Qué pasó? El empresario Carlos Bremer, amigo de Luis Miguel, El Sol de México, confirmó que Miki realizará una gira de 200 presentaciones en vivo para el siguiente año. Así es, el 2023. Se espera que El Sol de México interprete todos sus grandes éxitos y muchas de sus fans, incluidas nosotras, sueñan con que Luis Mi estrene un nuevo álbum. Y voy a dejar The Best for Last. Así que empezamos con Verónica Bastos. ¿Cuánto le das? Tienes que decir tu puntuación y cuál es tu canción favorita de él. No, culpes a la noche. ¿Cuánto le das? Estoy lista, estoy lista para ti. Ay, no, Dios mío, me tengo que comportar. Bueno, resulta que yo le doy un cinco al regreso del buen Miki. Esperamos poder ir todas las cuatro juntas. Somos cuatro, Miki, somos cuatro. Exacto. Todas pónganle cuatro para que no se le olvide cuántos boletos hay que mandar. Sé que tienes prioridad por una, pero vamos juntas o ninguna. Gigi, ¿cuánto le das? Bueno, mi canción favorita, por debajo de la mesa. Y ya tú sabes, cuatro para ti, Miki. Queremos las entradas. Oye, tú, Miki de Llanos, ¿cuánto le das? Cinco. Pero la canción favorita. La que te he cantado. Ay, Dios. ¿Cuál es tu canción favorita? Son muchas. No puedo la, la, la favorita. Te voy a recordar una. Yo obviamente le voy a dar un cuatro. No, no, no. Me vas a cantar. No, 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 no. No, ya dijimos cada una. Yo acá necesito como el aire que recibo. Ay, qué bien. Oye, ¿verdad? Y yo te cantaba la de, no sé tú, pero yo. Ay, esa nos encanta. Qué emoción, Miki. Todas están lindas, todas están muy lindas. Bueno, lo bueno es que tenemos palancas. Yo creo que sí podemos lograr unos boletitos. Vamos a ver, bueno, bueno. Bueno, bueno.